Juan Ramón Jiménez El viaje definitivo Y yo me iré Y se quedarán los pájaros cantando Y se quedará mi huerto Con su verde árbol Y con su pozo blanco Todas las tardes El cielo será azul Y plácido Y tocarán Como esta tarde están tocando Las campanas del campanario Se morirán Aquellos que me amaron Y el pueblo Se hará nuevo cada año Y en el rincón Aquel de mi huerto florido y encalado Mi espíritu Errará Nostálgico Y yo me iré Y estaré solo Sin hogar Sin árbol verde Sin pozo blanco Sin cielo azul y plácido Y se quedarán Los pájaros cantando Sin hogar Sin hogar Sin hogar Sin hogar Sin hogar